¿Sabías que el mismísimo Napoleón dijo, denme dos morelos y conquistaré el mundo? ¿Qué mamada? Pues ahí les va un dato de la historia de México que quizá no sabías. Después de que el ejército realista no pudiera con el ejército de Morelos en Cuautla, Félix María Callejas renunció al sitio. ¡Ay, qué miedo yo me voy! Y le mandó una carta al virrey Venegas. ¡Pobre cosita fea! En donde reconoce el valor y la estrategia de Morelos. La carta dice más o menos así. Si la constancia y actividad de los defensores de Cuautla fuesen con moralidad y dirigida a una justa causa, merecería algún día un lugar distinguido en la historia. Ese clérigo es un segundo Mahoma que promete la resurrección temporal y después el paraíso con el goce de todas sus pasiones a sus felices musulmanes. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. La leyenda de la que se estaba convirtiendo Morelos llegó a los oídos del mismísimo Napoleón Bonaparte. ¡El macho! Que casualmente se encontraba en plena organización para invadir Rusia. Y dijo la conocida frase de... ¡Denme dos Morelos y conquisto el mundo! Síguenos, dale like y comparte.